¿Qué tal amigos de Fox Sports? Bienvenidos a una nueva edición del Rally Argentino. Hoy estaremos con un especial de cámaras a bordo sobre todo lo ocurrido en el último Rally de La Rioja. ¡Suscríbete al canal! 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 El santiagueño Pablo Peláez iba en busca de convertirse en el primer campeón argentino del año. Sábado logró una amplia ventaja a su favor y así transitaba con su Peugeot 208 de la RC4. Valentín Folledo corría de local. Llegó a ganar un par de especiales hasta su abandono, pero el joven riojano de todas maneras disfrutó y mucho esta competencia, sobre todo por correr en casa y ante su gente. Un segundito peor, 150 ahora, sube con derecha 55 y 50 más. 50, el baja de uno por el medio, para izquierda uno, se vuelve. Baja de uno por el medio, para izquierda uno, se vuelve. Y 50. Y el subes a fondo por el medio y a los 50 izquierda 85. 50 izquierda 85 y 50. Ojo, muy lenta te saca, derecha 65 angosta. Derecha 65 angosta es muy lenta y te saca y 70 más. 70, vamos derecha 10, frena para los 20, izquierda 24, se vuelve. Derecha 10, frena para los 20, izquierda 24, se vuelve. Ojo, acá está muy short tu segundo. Ricardo Collado con 74 años sigue disfrutando del rally y en la clase menor hacía sus esfuerzos para tratar de mantenerse en el ritmo de los pilotos más jóvenes. 3 con izquierda larga, al fin de 3, se vuelve. Y 30, abrite, derecha en retome y 100 más. 100 más, izquierda 3, por adentro, se vuelve. Y 70. 70. Esta es izquierda 3, por adentro se vuelve. Y 70 derecha en retome y 150. Derecha en retome y 150. 150, sube derecha de 3. Aquí sube derecha de 3. Y 50 más. Baja mucho con izquierda en retome. En la maxi rally, los protagonistas indiscutidos fueron Claudio Menzi con Jan Maggi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿estás filmando acá? Sí, así que no me rete. No, no, no. Ya, ahora te estoy jodiendo. La dupla del GP Motorsport, después de un gran trabajo de toda la escuadra a lo largo del fin de semana, pudieron subirse a lo más alto del partido. Maggi, este gran deportista con discapacidad motriz, sigue aprendiendo dentro de la divisional. Y en menos de un año de haberse sumado al rally argentino, ya logró su primera victoria. Y derecha de 2 menos. Y abrite para, izquierda de 1 más, más, poco tarde, 20. Izquierda de 1 más, más, poco tarde, 20. Izquierda de fondo abierto, 20. Izquierda de 2 menos, se vuelve. Izquierda de 1, poco tarde, ras. Y derecha de 2 menos, 20. Y sube de nada, con suave izquierda y 10. Izquierda de 1 menos, menos, 50, baja, con derecha a fondo, ras, 100. Sube recto, fondo, suave derecha a fondo, 20. Nico de la Vega quería ganar en casa para seguir afianzándose en la lucha por el campeonato. Esta vez no pudo ser para el joven riojano, pero durante el fin de semana manejó rápido en los caminos de su provincia. La derecha 9, fondo, la derecha 9, fondo, larga de 50, larga de 50, 150, derecha 8, quédate para izquierda 6, más, izquierda 6, más, parre, 70. Izquierda 10, fondo, izquierda 10, fondo, 80, izquierda 9, fondo, 120. A los 120 tenés una derecha 9 frenando, 9 frenando para 50, subo con derecha 8, 80, izquierda 7, izquierda 7, quédate para derecha 5 menos, 60, derecha 8, fondo corta, 8, fondo corta, 100. Subo con izquierda 8, 80, izquierda 8, es larga de 80, la izquierda 8, larga de 80 y 60, derecha 6, más, esa derecha de 6, más, la ves ahí, 100, izquierda 9, a los 100 tenés una izquierda 9, fondo. En la RC2, la lucha fue intensa. Alejandro Menén, desgastón Pastel y Nicolás Díaz hicieron sus esfuerzos para tratar de destacarse en la primera etapa del bando. Derecha 5, larga en 100, 250, bien al final, derecha 6, amplia, frenando 60, izquierda 3 menos, angosta, izquierda 3 menos, angosta, 3 menos, angosta, acá 60. 60, izquierda 6, fondo, izquierda 6, fondo línea, 80, izquierda 5, puede fondo, 130, derecha 5, frenando línea, 50, derecha 3 más, 5 frenando acá, 50, derecha 3 más, y aguantalo 50, izquierda 3 lenta, sacrificar, aguantalo, derecha 2, 3 lenta, sacrificar, aguantalo, derecha 2, y línea 60. Derecha 4, corta, derecha 4, corta, 90, izquierda 3, corta por adentro, izquierda 3, corta por adentro, 80, izquierda 3, larga en 70, al final 7, cierre, frenando, aguantalo, derecha 2, redonda, al final 7, cierre, frena, aguantalo, derecha 2, redonda. 2, redonda está, bien redondita, bien prolijito, salimos de la tranquera, fondo 80, izquierda 6, larga en 80, zumpo, izquierda 6, larga en 80, zumpo. Derecha 85, abre 9 a fondo, 110, derecha 91, y frena por 80, izquierda 63, tarde ángulo, 63 de izquierda, tarde ángulo, 60, sale izquierda 10 a fondo, 10 a fondo, 90, izquierda 94 a fondo, y 150, derecha 92, poco lenta, para 70, derecha 82, la derecha 82, quédate para 50, izquierda 73, y quédate para 30, derecha 68 ángulo, 68 ángulo, 50, derecha 92, ángulo a fondo, 9, 2 ángulo a fondo, y 100, izquierda 81, y 100, izquierda 81, ángulo, rápida, ojo fuera, 100 más, vamos a la que pega, izquierda 97, cierra 7, 70, derecha 69, tarde, 6, 9, tarde, 90, izquierda 10 a fondo, 60, 10 a fondo, ahí, atrás, 60, izquierda y derecha 10, y a los 20, izquierda 91 a fondo, y quédate para 50, sube, sube con derecha 93, tarde muy rápida, 200, sube de 9, vamos hermano, ¿Cuánto menos, cuánto menos, Gras?, sale para la derecha, 6 largas de 50, 6 largas de 50, 100, vamos a la casa derecha, a serraz, huella, serraz, huella, 60, izquierda 4 menos, angosta, 4 menos, sale banco, 50, Izquierda nueve, setenta Izquierda seis, larga Este seis, larga, ochenta Derecha seis, poco out Cuarenta, derecha cuatro, ras a los cuarenta Derecha cuatro, ras esta Cincuenta Tarde izquierda, tres menos, y frenando In, para veinte derecha, dos más Dos más Cuarenta Derecha seis, corta Seis corta, ochenta izquierda, cinco, ras Ojo angosta, cinco, ras Ojo angosta, cien Tarde en treinta, izquierda Cuatro en el árbol, cuatro acá en el árbol Cuarenta derecha Dos Dos ahora, cien Bueno Buen resultado de la etapa La verdad que fue una Una etapa difícil, como sabemos siempre Que es esa zona de La Rioja Primer tramo, la verdad que no La primera vuelta, no me sentía el todo cómodo Hicimos algunos cambios grandes en el auto Y lo sentí mucho mejor Apretamos, tratamos de ir para adelante Y bueno, pudimos terminar la etapa ahí Adelante por poquito, pero es bueno Es bueno los puntos Son buenos los puntos, así que Fue una buena etapa para nosotros Carrera complicada, dura Ayer ya en el check down me sentí muy cómodo Y la verdad que hoy salieron unos tramos lindos Unos tiempos lindos Se puso muy difícil El segundo rulo Casi nos desbarrancamos Pero bueno, nada Fueron saliendo En el último tramo rompimos una goma Pero bien, bien Muy confiado Estaba muy roto Y falta, falta todavía Mañana Mañana también es una etapa complicada Que dura Caminos difíciles Muy lindos para manejar Se rompieron muchísimo Y bueno Había que estar muy atento A esquivar piedras Y todo ese tipo de cuestiones De los caminos Cuando se rompen tanto Y bueno En el último sufrimos un poco Rompimos la hidráulica Faltando unos 6, 7 kilómetros Para terminar el tramo Y bueno Por suerte pudimos Aguantar la diferencia Y cerrar la primera etapa Ganándola muy bien Con Jan La verdad que Progresando día a día Felicitarlo a él Porque hace un esfuerzo grande Para aprender Esta profesión nueva para él Y lo viene haciendo muy bien La verdad fue soñado Nuevamente estar arriba del auto Como siempre lo digo Para mí es el máximo Y estar acá en La Rioja Para mí es muy especial Porque son de las provincias Que me vieron crecer Arriba en autos Hace 24 años Así que nada Muy feliz de estar acá Todos los tramos Con conocido Alentándome Así que me sentía casi en casa Y feliz Feliz por estar acá Ganando la etapa Una etapa que ha sido muy dura Pero sin embargo Le he tratado de meter Un buen ritmo Para defender Y también para no quedar mal Frente a mis amigos Bueno contentos Una carrera complicada Se nos complicó En el segundo tramo Con los problemas De hembraje que tenemos ahora Pensamos que la asistencia Se había solucionado Pero no Los últimos tres tramos Sufriendo mucho Se sufre mucho mentalmente Más que nada Pero bueno Lo pudimos sobrellevar Y bueno Con problemas y todo Pudimos terminar Y gracias a Dios Primero Así que contentos La verdad que lindo Sobre todo El hecho Que nos tocó Abrir camino Y bueno Terminar ganando Bueno Está genial Nos sirven Son muchos puntos Para el campeonato Así que Siempre pensando en eso Es positivo Momento De una primera pausa De este especial De cámaras a bordo Del Rally de La Rioja Enseguida Seguimos con más Ya volvemos Bienvenidos al Momento CBC La hierba del automovilismo Nos regala una experiencia De sabor y felicidad En cada mate Mientras disfrutamos De lo que más nos gusta Charlar Y tomar mates Con CBC Nos cebamos De pasión Esto es CBC hermano Rally La Rioja Y el proyecto De inserción Y capacitación De escuelas técnicas Del Rally Argentino Continuó también En el Rally de La Rioja En este caso Los chicos De la Escuela Técnica Provincial Nº 2 Brigadier General Juan Facundo Quiroga Estuvieron junto A la gente De la CDA Del Automóvil Club Argentino Colaborando Con las verificaciones Técnicas De la categoría Esta Es otra Iniciativa Del Rally Argentino Para unir A la comunidad A un evento Deportivo De jerarquía Nicolás Díaz Junto a Luis Allende Y Gastón Pastén Con Matías Ramos Son dos de las duplas Referentes De la clase mayor Del Rally Argentino Ellos pelean En cada una De las competencias Palmo a Palmo Y las diferencias Suelen ser mínimas Así que tomamos Las cámaras A bordo De los dos protagonistas Y comparamos Y comparamos su manejo En el tramo Tarde Toda In Toda In Toda In Con derecha Se vuelve Se vuelve Toda In Camila de trayectoria Eso 80 izquierda 4 menos Tarde In 4 menos Tarde Esperalo In Tarde Salí con derecha 6 larga 6 larga Sale frenando 10 en el poste Baja Para izquierda 4 más Larga Dale volante Que dobla Toda acelerando 70 Sube para 20 Izquierda 3 no 3 no A la izquierda 30 Derecha Derecha 3 menos Corta 3 menos Corta Nos vemos acelerando Derecha De 1 menos Poco tarde Bota In 1 menos Tiempo el lijito Izquierda 2 se vuelve Con volante Acelerando Derecha 8 Izquierda 8 70 Derecha 7 7 acá Para izquierda 6 40 Baja por izquierda 5 más Ras 5 más Ras 100 Bota ingreso Derecha 4 menos 4 menos Es largo Y sale fondo Fuiste a fondo 200 frenelantes Derecha 2 angosta 2 angosta Pero alija Sale izquierda 7 80 Izquierda 3 Larga Toda In Poquito abierto 3 larga Toda In 100 Sube derecha 1 menos Menos Muy angosta 1 menos Menos No elijo Angosta Ojo Vamos Siksak Menos A fondo Si podés Sube Por izquierda 50 Derecha 4 In Usala 50 Prepará El retome 1 40 40 Queda 4 No 120 Vamos Visual Antes del poste Siksak De 5 Angosto 5 Angosto Para derecha 6 Es 2 Tiempo Sale Ras El último Y 40 Derecha 2 Ras Derecha Derecha Ras Ahora Vamos que la última Top 3 mejor Hizo todo lo que más se pudo hermano Y es bueno Ahí vas Espero que lo tendremos andado bien 4 3 2 1 90 Izquierda 76 Tarde Posible fondo 230 Derecha 10 Angulo fondo 120 Más 10 Angulo fondo Y 120 Una derecha 105 Fondo 105 Fondo Y 130 Derecha 73 Cierra 5 Qué cuñado 20 Izquierda 65 Fondo 65 Fondo 60 Izquierda 47 47 70 Derecha 78 Angulo 78 Angulo Muy rápida 160 160 Derecha 64 Angulo 200 200 Uno mejor Sube 20 Izquierda 92 Arriba 9 2 Arriba Y frena Para 70 Baja Por izquierda Para 20 Derecha 81 Derecha 81 Quédate Para 40 Izquierda 63 Tarde Angulo Rápido Poconips 180 Baja Frenando Para 40 Derecha 8 Ojo Adentro Quédate Para 20 Izquierda 44 8 Ojo Adentro Quédate 44 A la izquierda No cerrarse Para izquierda 7 Y 30 Quédate Para derecha 54 Ángulo 5 4 Ángulo 50 Sube Por izquierda 20 Derecha 42 Ángulo Y Izquierda 62 Tarde Fondo 62 Tarde Fondo 100 Sube Por izquierda Fondo Sube Por izquierda Fondo Y 100 Más Derecha 91 Es tarde Fondo 9 1 Tarde A fondo 220 Izquierda 92 Ángulo Muy rápida Ojo El cordón En la salida 100 Derecha 9 Fondo Tarde 9 Fondo Tarde Y 100 Derecha 9 Y frena Para 60 Valen Y derecha 72 Coconips 40 Derecha 92 A fondo 50 Izquierda 94 A fondo Quedate Para 60 Derecha 54 Tarde 5 4 Tarde 70 Derecha 8 Y a los 20 Izquierda 45 Tarde 45 Tarde 70 Izquierda Y derecha 9 A fondo 110 Izquierda 44 44 No cerrarse Para 30 Izquierda 33 33 50 Derecha 35 35 50 Más Derecha 54 Tarde Ángulo 54 Tarde Ángulo 60 Izquierda 6 Con derecha 52 6 Atención Con derecha 52 Izquierda Derecha 6 40 Izquierda 45 50 Más 45 Derecha 50 Derecha 47 47 70 Derecha 61 Tarde Ojo Afuera Mucho Nips 40 Derecha 8 Con izquierda 7 Nips Muy rápida 120 Izquierda 54 Cierra 4 54 Cierra 4 Quedate Para 20 Derecha 35 Goma 35 20 Izquierda 9 40 Izquierda 64 Quedate Para 20 Derecha 83 64 Quedate Para 20 Derecha 83 Cierra 7 A fondo Cierra 7 A fondo Y frena Para izquierda 67 60 Izquierda 63 63 Tarde 63 Tarde Y 60 Derecha 52 Tarde Ojo Afuera 52 Tarde Ojo Afuera 70 Derecha 34 Nips Quedate Para izquierda 35 Prolija Quedate Para izquierda 35 Abre 4 A fondo 30 Derecha 8 A fondo 40 Izquierda 9 A fondo 80 Derecha 91 Tarde A fondo 9 1 Tarde A fondo Y quédate Para izquierda 9 Posible A fondo Tarde 40 Baja Pronto Izquierda 92 A fondo 100 Derecha 73 Tarde 73 Es tarde 200 Derecha 23 Ojo Adentro 23 Ojo Adentro Salen 60 Izquierda 9 A fondo Para 70 Izquierda 56 Tarde 56 Tarde 70 Derecha 11 Atención Derecha 11 30 Izquierda 8 Y derecha 8 Fotonips 60 Arriba Derecha 72 Y 40 Izquierda 12 Izquierda 12 20 Derecha 9 Y izquierda 7 Muy rápida 60 Derecha 9 A fondo Izquierda 8 Nips Con derecha 82 40 Derecha 82 Tarde 50 Derecha 54 5 4 20 5 Izquierda 9 Vamos KB Vamos Luchito Vamos 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 Lucho Lucho Carajo Vamos Que lindo Galera Lucho Vamos Juliado Vamos Mierda Vamos Que felicidad Que linda carrera Una felicidad enorme Una gran carrera Ayer fue muy bueno La segunda vuelta Sobre todo La verdad que Un placer Siempre venía a La Rioja Me alegro mucho Por Lucho Haber ganado acá Venimos hace mucho Y siempre nos trataba Un poco mal Y por fin pudimos ganar Así que Agradecido a él Que lo disfrute mucho Con su gente Agradecido a toda su familia Acá que Me trató como Como un hijo más Así que Muy contento Gracias a todos los sponsors A todo el equipo La Euro Muy bien Mauri y maestro Así que Gracias Gracias a todos Israel y argentino Como en cada fecha Deja su huella Por donde va Con eventos solidarios Que ayuda A instituciones De cada región En este caso El beneficiado Fue la residencia Larga estadía San José Que trabaja Para la contención De los adultos mayores La institución Tiene más de 50 años Cuenta con 37 Personas mayores Y tiene un gran Prestigio En la provincia Gracias a A Jovitel A CBC A Pepsi A D.C. Splash A Carlos Bello A Rodrigo Di Salvo A Jan Maggi A Claudio Menzi Y todas las empresas Que nos acompañan Y así de esta forma Llegamos al final De una nueva edición Del Rally Argentin Síganos en nuestras redes Oficiales Para estar informados De todo lo que sucede En la categoría De los derrapes Por excelencia Nosotros Nos reencontraremos La próxima semana Para seguir viviendo Lo mejor del Rally De La Rioja Muchas gracias Por acompañarnos Como siempre Y hasta la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!